Mbappé y Messi nunca se habían enfrentado y este sería el partido en donde se verían la cara por primera vez Precisamente en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 Este es el primer Mundial del joven Mbappé de 19 años en aquel entonces Mbappé en la cara se le veía confiado y motivado como si él supiera lo que estaba a punto de suceder Ahora si viene lo chido Llegaba con un gol decisivo el cual le había marcado a Perú en fase de grupos Comenzaba el partido y Mbappé una amenaza constante para el albiceleste Que nunca halló la manera de frenarlo Las faltas hacia él eran constantes, barridas, golpes y empujones Pero esto no lo detendría nunca Este joven tenía hambre de hacer historia en el balompié mundial Apoyó tanto en defensa como en ataque Prueba de esto es un balón que recupera en su campo Y rápidamente él solo monta el contraataque que causaría el detonante del penalti Para que su selección empezara ganando el partido Rojo lo único que pudo hacer fue derribarlo en el área chica Tan solo unos minutos después se vio una jugada similar Pero esta vez no sería penalti sino al borde del área Ya estaba empezando a sacar de quicio a la defensa argentina Con su velocidad y regate Mbappé estaba haciendo una fiesta en el campo de fútbol Sacándose a jugadores de encima y encarando siempre Cada vez que Mbappé pisaba el área albiceleste Los argentinos sentían pánico Este maravilloso jugador siempre llevaba peligro en sus pies Era quien llevaba el hilo de los tiempos de su equipo Quien siempre buscaba pisar el área chica Quien no tenía miedo de hacer algo diferente en el campo de fútbol Quien podía hacer la diferencia en el partido Y era quien más ganas tenía de triunfar No tardaría en marcar su gol Tras una jugada individual con un disparo cruzado Volvía a empatar el encuentro Ya Lionel Messi tenía más que claro Quien era Kylian Mbappé Minutos después marcaría su doblete Luego de una asistencia de Oliver Giroud Con ese gol Mbappé entró en la historia de los mundiales Convirtiéndose en el jugador más joven que firmaba un doblete En un partido de la fase de eliminatorias Desde Pelé en el 1958 Mira ese potencial En este partido logró generar un penalti Y marcar dos goles Y no solo se había ganado el respeto de Messi Sino del mundo entero En su primera copa del mundo Mbappé lograría marcar cuatro tantos En los siete partidos que disputó Incluyendo en la final contra Croacia Sin duda alguna Este chico está destinado a grandes cosas Ojalá lo veamos triunfar y batir más de un récord Y no solo se había ganado el respeto de Messi